O al menos eran rumores, no sé si es verdad, acláremelo, de que había como un acuerdo previo para que este año se desarrollaran las ligas de manera, que no chocaran una fecha con otra. Ulloa, en este caso la alcaldía, Liga Premier, Fenival, luego ACB. ¿Qué pasó que al final no es así? No, lo que... Se había hablado de esto... Nosotros hemos respetado, y quiero darlo así claro al público y a nuestros fanáticos, hemos respetado el calendario que ellos habían solicitado a través de Marcela. En su momento nos dijeron, vamos a arrancar en enero, en conjunto con la alcaldía, Ulloa, lo arrancaron posterior, pero ya nosotros no podemos cambiar la fecha, que habíamos considerado que los dos torneos finalizaban en junio. Nosotros estamos cumpliendo con lo que dijeron. Entonces, ¿2 de junio ya hay calendario a estas alturas? Ya el 28 ya sale el calendario oficial de la Liga. Ok, el 28 de mayo... Nosotros pasamos nuestro calendario normalmente hasta ya con fechas de finales, que ustedes lo han conocido históricamente, no hemos cambiado ni nada. No estamos inventando a última hora, ¿verdad? Nuestro calendario sale desde el inicio que arranca la Liga, hasta la final. Los que van a arbitrar, ¿quiénes van a ser? Ya está definido eso todavía, ¿no? Estamos solicitando, aparte de la parte nicaragüense, traer de República Dominicana de Cuba también a la Liga. Pero aquí, ¿nacional quién sería? Bueno, está definido, ¿no? El cuerpo arbitral de don William Madrigal. Bueno, ok, entonces, ¿2 de junio y cree que no va a perder brillo por dos equipos que, pues, no han decidido por cuestiones que ellos ya explicaron, no van a participar? Porque eso atrapa a mucha gente, también todos los leones. Bueno, recuerden que los equipos son los que dan fama cuando pasan por aquí. No es que le dan fama a la CBI, la CBI existe, ¿verdad? Los toros son los toros porque pasaron por aquí. Los leones son los leones porque pasaron por aquí. No agarraron fama en otra Liga, la agarraron aquí. Se van. Va a venir otro a traer más fama también. ¿Verdad? Eso no es ningún problema. Ok, entonces. Bueno, entonces, ¿2 de junio para la gente? Exacto. Ok.